Así como para arrancar, ¿no? Siempre hay una, o muchos confundimos a veces los términos, o se nos mezclan los términos, y son dos cosas que están disociadas, o son dos caminos distintos, se pueden tocar o no, pero hay mucha gente que confunde la astrología, la astronomía, como dos términos parecidos o similares. Nosotros nos vamos a volcar directamente a la astrología, que es el ámbito donde te manejás, Nibia, y comentarnos qué es la astrología, como para arrancar y después tocar puntualmente el taller. Bueno, con respecto a lo que dijiste, los astrónomos no quieren jamás que los asocien ni por suerte con los astrólogos, porque para ellos la astronomía es una ciencia rigurosa, y como no conocen de astrología, pero hay muchos astrónomos que han incursionado en la astrología y piensan de otra manera. Bueno, la astrología estudia la vibración que emiten, o sea, la vibración espiritual, la vibración desde ese punto de vista que emiten los planetas, digamos. Es muy antiguo, esto es un conocimiento que el mundo lo recibió. Claro, es de la época de los asirios, de los caldeos, de los egipcios, en China, en todos esos lugares también se conoce astrología, en América a través de los mayas. Todo tiene que ver con el Sol, en realidad, la astrología nuestra es una astrología que se toma desde la Tierra, viendo cómo el Sol va pasando por esto que en la antigüedad se generó, que es todo este cinturón de constelaciones que están en realidad, constelaciones, algunos dicen que 88, pero bueno, no sé cuántas hay, pero en realidad se toman 12, que son las que tomaron desde el principio. También la astrología esotérica que dice que en realidad la luz y la energía vienen de las constelaciones, de las pléyades, de Sirio. Las pléyades son los siete cabritos, que vienen de Sirio, y que esa energía, digamos, pasa a través de los planetas y nosotros la recibimos así. En realidad todo es materia de discusión. Lo que yo te puedo decir es que a mí me pasa cuando hago una carta natal o alguien viene y me dice, me robaron el auto y este año me robaron el perro y se me cayó el piano en la cabeza. Científicamente se diría estoy meado por los gatos. Claro, entonces uno crece. Entonces vos mirás la carta, yo le decís, claro, mirá, acá hay esto y esto y esto y esto. Y la gente te dice, pero vos qué, dormí abajo en mi cama. Y no, yo no lo inventé. Yo fui a un librito, lo traje, miré, ta, 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 este planeta está acá, este acá está conectado con este, con este. Leo y dice, es probable que le dé una pulmonía. Entonces yo le digo, mirá, y dice, la pulmonía es leve, pero qué sé yo, puede ser que parezca tal cosa. Entonces yo le digo, mirá, te va a dar pulmonía a lo mejor, pero anda al médico y decile que te haga una radiografía, insistile, si no te da bolilla. Y se vuelven a la casa y dicen, ay, Nibia me dijo que le insista. Vuelven y el médico le dice, menos mal que me insististe porque tenías pulmonía. Entonces, esto es una anécdota, ¿no? Exacto. Pero pasa eso. ¿Por qué? Porque este conocimiento, en realidad, es un conocimiento, o sea, te digo, desde los que vivimos del espíritu y no desde los que viven, que creen nada más en time is money, ¿no? Este conocimiento llegó a la Tierra y en distintas razas y en distintos lugares lo han abordado durante toda la vida. Es reconocido, por ejemplo, que en Rusia, o sea, toda la gente que está en el poder o que tiene el poder, tiene los mentalistas, los astrólogos, este, bueno, ahora, hoy en día, ya en el deporte, los directores técnicos hacen la carta natal. Es divino todo eso. Porque, este, es un apoyo que tiene la persona. Y una apertura también de la gente, porque, digamos, un director técnico... Abri las jugadas, sí. Claro. Abri las jugadas, sí.